Hola jóvenes, vamos a conocer el día de hoy los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Pongan mucha atención a este contenido. Tenemos acá la pared anterior del abdomen conformado por dos músculos. Acá tenemos los músculos rectoabdominales. Van a tener una inserción específicamente en el tubérculo del pubis y en la sínfisis del pubis. Luego tienen inserción acá a nivel del esternón y los cartílagos costales. Estas interligitaciones que se ven acá son las conocidas metámeras. La estructura que se evidencia aquí en la línea media se conoce como línea alba. Otro músculo que podemos encontrar en la pared anterior del abdomen es este que es un músculo inconstante. Es decir que no todo el mundo lo tiene. Se llama músculo piramidal del abdomen. Este músculo piramidal del abdomen está ausente en la gran mayoría de las personas. Luego pasamos a la pared lateral del abdomen. Recordar que esta pared lateral del abdomen se va a dividir en tres planos anatómicos. Tenemos un plano anatómico superficial conformado por el músculo oblicuo mayor o también conocido como oblicuo externo. Lo quitamos de acá para poder evidenciar el otro músculo que es el músculo oblicuo menor u oblicuo interno. Miren las fibras como se disponen de manera diferente al que vimos anteriormente. Por ejemplo aquí podemos evidenciar cómo van las fibras del músculo oblicuo externo. Las inserciones son de superior a inferior y de posterior a anterior. Miren este que son fibras que van de abajo hacia arriba. Por último tenemos acá el músculo transverso del abdomen. Miren sus fibras como son horizontales totalmente. Este músculo transverso del abdomen tiene inserción en el reborde costal y a nivel de la cresta ilíaca. Entendido, esos son los músculos de la pared anterior lateral del abdomen, lo que ustedes tienen que manejar. En cuanto a las funciones de esos músculos, recordar que esos músculos primero protegen la pared abdominal. Y también ellos permiten, comprimen las vísceras abdominales, participan en la maniobra de balsalva, que sería en este caso cuando ustedes están empujando. Y también esto puede participar en la labor de parto, en la micción, que viene siendo el deseo de ir al baño a orinar. Y también participa en la defecación. Seguimos para más contenido, el Dr. Renoso estuvo con ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.